Luego del desfile de los wheelies y carros antiguos por las vías principales de la ciudad, en horas de la noche se dio paso al encendido de luces navideñas en el Parque 29 de Mayo y al gran espectáculo de los Juegos Pirotécnicos al ritmo de la agrupación vallenata del ocañero Alvarito Arevalo, quien fue el encargado de cerrar la alborada navideña. Hoy iniciamos la Bienvenida a Diciembre con un espectáculo muy bonito donde se vincularon muchísimas entidades bancarias, empresas e instituciones y así mismo cada una de las secretarías adscritas dentro del organigrama municipal dando un recorrido o apertura con la caravana de wheelies totalmente decorados con alegría, con colorido y a su vez una exposición de carros antiguos donde le agradecemos a toda la ciudadanía, y a todos los propietarios esta vinculación. Y como gran cierre a este espectáculo, hoy se está desarrollando un evento muy importante con la presentación, primero destacando nuestro talento ocañero porque es nuestro interés también fortalecer nuestra identidad cultural y nuestra identidad artística, por eso hoy ameniza esta gran noche la agrupación vallenata de Alvarito Arevalo. Igualmente tendremos un espectáculo de juegos pirotécnicos para animar, un espectáculo de luces totalmente manipulado y orientado con todos los organismos de socorro. Hoy el secretario de Desarrollo Humano destacó el comportamiento de los ocañeros en esta celebración en el Parque 29 de Mayo, presentando un balance positivo. Allá empezamos con pie derecho la fiesta de Bienvenida a Diciembre. En todo caso, un abrazo para todas las personas que participaron en este evento, en la noche ya de inaugurar las luces y con las orquestas que participaron en este evento. Y como dice nuestro alcalde, hay que agradecerles a todas las personas que hicieron que este evento saliera así como salieron, a la Policía Nacional, a la Defensa Civil, a bomberos, a todos los que participaron. Es de resaltar que los ocañeros han demostrado su receptividad frente a los mensajes y las campañas en contra del uso de la pólvora, ya que no se presentaron personas quemadas en la noche del 30 de noviembre. Los juegos pirotécnicos en el Parque 29 de Mayo se hizo con personas expertas en esta clase de manipulaciones.